Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal el frío? Pues nos sigue castigando el clima, pero pues nosotros aquí en DGES TV, todo el calor humano, sobre todo en estos miércoles de ideas directas en los que recibimos a los maestros directores de las escuelas secundarias técnicas y es un gusto para mí recibir al maestro Mario Ramírez de la Escuela Secundaria Técnica 116. Bienvenido. Mucho gusto, maestra. Gracias. Bueno, pues vamos a platicar con él sobre esta escuela que me decías que está en Tlahuac. Sí, la secundaria técnica 116 está ubicada, está ubicada en la colonia Selene, en la delegación Tlahuac, en la calle Montes Pirineos y Mar de la Cris, está ubicada. ¿Podríamos decir que es la provincia del Distrito Federal? Sí, sí es una parte muy bonita del Distrito Federal, hay lagunas, esta situación cercana a Xochimilco. ¿Qué características le da esto a su comunidad? ¿Son diferentes, digamos, de las zonas más urbanas? Yo creo que las características de los jóvenes estudiantes son iguales en todas las zonas, sin embargo, bueno, hay jóvenes más urbanos y en el caso de los alumnos de la delegación de Tlahuac, sí son muchachos de rurales, yo recuerdo una madre de familia que llegaba incluso con las botas de ordeñar, entonces son las características, pero en general de todos los jóvenes, adolescentes. Sin embargo, y como sucede en las comunidades que están alrededor de la Ciudad de México, tienen como tradiciones más arraigadas en cuanto a lo que hacen, a las costumbres, a todo esto, ¿cómo es su comunidad? Es cierto, hay una situación que yo observo en la escuela, a diferencia de otros planteles en los que he trabajado, que es una comunidad, digamos, muy bailadora, los muchachos les encanta el baile, tenemos la materia de artísticas, de danza y los muchachos se inhiben y por ahí de marzo, me parece, tengo detenido que hay carnaval en la comunidad y bueno, los muchachos salen a bailar y es una situación muy específica de la zona, de estos jóvenes que les encanta bailar y las puestas de baile, de danza para los eventos de la escuela, pues también son muy lucidos, muy bonitos, nos piden a los alumnos que vayan a participar a algunos eventos. ¿Esto cambia la dinámica de la escuela, las fiestas patronales, las tradiciones de la comunidad, ¿tienen algún impacto en las labores escolares? No, 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 no necesariamente. Porque nos decían, por ejemplo, en Santa Cruz, me llegó alco, se cierra todo y los chicos no van a la escuela porque están en la fiesta patronal, ¿esto no sucede en Planhuac? No, no, no afecta, no afecta, no, para nada, de ahí las actividades son normales siempre. Son normales. ¿Cómo describiría a su comunidad educativa? Me parece que estoy, yo estoy seguro que estoy trabajando con la mejor comunidad educativa, yo generalmente cuando hablo con la comunidad, con los alumnos, con los maestros, fomento la situación positiva. Hay un documento que en alguna ocasión alguien me dio que tenía que ver con el proyecto Pigma León, de las expectativas, entonces yo hablo con los alumnos, al inicio de año les comento públicamente y después cotidianamente o por lo menos algunas veces que paso a los salones a decirles que son los mejores alumnos, que son lo mejor de la comunidad porque afortunadamente nuestro plantel en este momento tiene alta demanda, es muy solicitado el plantel y yo les digo que el lugar que ellos tienen es un lugar de privilegio, se quedaron los mejores alumnos, son los mejores estudiantes y nuestra idea es ser la mejor escuela de la zona. A los maestros igual, yo les comento, administrativos, de servicios, a todos los integrantes de la comunidad yo les digo que son los mejores porque además así lo creo y cada uno de ellos se esfuerza por dar lo mejor de sí para obtener los mejores resultados escolares, entonces estoy con la mejor comunidad académica, con la mejor comunidad de jóvenes estudiantes y muy contento, hemos logrado por ejemplo que los alumnos egresados se queden en sus primeras opciones, hemos tenido alumnos con 120 aciertos, 116 aciertos del examen de COMIPEMS de 128 y bueno eso nos da esa alegría. Les comentamos también que el prestigio de la escuela lo mantenemos todos, desde el director, los maestros, los alumnos, las personas de intendencia, las secretarias, esa es como yo veo a mi comunidad. Esto es bien importante, que llamas el efecto pigmalión. Así es. Bueno, para explicarle un poquito a nuestra comunidad, es esta parte de hacer sentir y creer realmente en cierta idea para que suceda, entonces cuando le decimos a los jóvenes, a la gente, tú eres el mejor, realmente sucede. Así es. Y que funcione en una comunidad educativa nos parece un logro bastante importante. Claro, sí, yo creo que ya está rebasada esa parte donde al alumno le decíamos que este, o a alguien le decíamos tú no sirves, este, en fin, todo, exacto, eso no es positivo. Claro, ¿en qué población tienes en tu escuela? Tenemos mil trescientos, mil trescientos veinte alumnos aproximadamente. En los dos turnos. Dividos en dos turnos. En la mañana tenemos una estructura de dieciséis grupos, seis primeros, seis segundos, seis terceros, y por la tarde tenemos cuatro, 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 cuatro primeros, cuatro segundos, cuatro terceros. En ese orden y la tarde pues empezando a formarse, tiene siete años que se creó el turno vespertino y también echándole muchas ganas. Pues una comunidad grande, una comunidad muy especial. ¿Cuáles son los retos más importantes que se han planteado? Bueno, nosotros, yo me refiero al equipo directivo, a los subdirectores, coordinadores, responsables de servicios educativos y maestros en las juntas colegiadas, hemos pretendido, lo que te decía hace un momento, impactar a la comunidad, nuestro interés es que los alumnos salgan lo mejor preparados, que el trabajo cotidiano impacte al exterior, a veces las escuelas estamos enclavadas en zonas difíciles, no es mi caso, pero, y a veces el exterior impacta a la escuela y nosotros al contrario, dentro de esos retos que nosotros tenemos planteados, por lo menos en este año escolar, lo tenemos escrito, pegado en la dirección, pegado en zonas donde todos lo podamos recordar, es el brindar un mejor servicio, nosotros creemos que nos pagan para dar un mejor servicio, para ofrecer una sonrisa a quien llega a hacer un trámite, a quien llega a solicitar algo al plantel, lo debemos hacer de la mejor forma, darles un servicio de excelencia, y el otro punto importante es elevar el aprovechamiento escolar, que el aprendizaje de nuestros alumnos vaya más allá de quedarse en sus primeras opciones, que tengan los elementos para enfrentar la vida. En el ámbito tecnológico, por supuesto que nuestros alumnos sean los mejores en cada uno de estos ámbitos tecnológicos, que salgan con su diploma para poder desempeñarse en alguna actividad tecnológica. ¿Qué talleres tienes en tu escuela? Tenemos electricidad, ofimática, circuitos y sistemas, que antes era electricidad, y este… ¿cuántos van? Tres. Tres, me falta uno. Electricidad… ¡ay, carpintería! Carpintería. Transformación ahora de la madera. Todavía hay talleres que tienen que ver con servicios urbanos. Así es, sí, sí, sí. Esto habla de la incorporación también de la comunidad a situaciones y además empuje de proyección hacia el futuro, de desarrollo de competencias. ¿Cómo la escuela enfrenta estas habilidades para la vida? ¿Qué es? Hablábamos un poquito hace rato fuera del aire, en que la visión de los directores depende también de la profesión que tengan. El maestro es sociólogo y nos hablabas ahorita de esta parte de impactar en la comunidad. Esto me habla de la preocupación que tienes, de que tus chicos realmente tengan las habilidades para desempeñarse a lo largo de su vida. ¿Qué haces tú en tu escuela para que estas habilidades realmente sean las necesarias? Bueno, nosotros nuevamente como equipo directivo, tenemos una reunión previa de aproximadamente una semana para planear el año escolar. Diseñamos una agenda de trabajo en la que está incluido toda la programación de las actividades escolares. ¿Y por qué te comento esto? Porque para nosotros lo más importante, para mí lo más importante es la planeación. En este sentido, todas las actividades que implican un ciclo escolar deben estar bien planeadas para tener éxito. La planeación nos va a ofrecer que tengamos menos errores. Entonces, dentro de esta planeación, por supuesto, está el acompañamiento del coordinador académico y el tecnológico, supervisados por subdirectores y por mí mismo, en el que les inculcamos a los maestros, les pedimos, además de esa capacitación que ellos están teniendo, por parte de la dirección general, por parte de programas de posgrados, les pedimos que las clases no sean rutinarias, que las clases sean atractivas, emotivas, interesantes, para que el alumno esté interesado en asistir a la escuela. Entonces, en este sentido, las planeaciones deben estar elaboradas de manera que el alumno tenga ese interés, ese deseo de asistir a la escuela, no de manera obligatoria. Y en ese sentido, bueno, cuando ellos están construyendo junto con el maestro el conocimiento, pues se están involucrados en esa dinámica. Yo creo que la escuela debe ser una escuela viva, una escuela que esté innovando todos los días, que esté generando actividades interesantes, atractivas para los alumnos. A veces, por fuera, hay actividades que para los jóvenes pueden resultar más atractivas que estar en la escuela, nosotros queremos revertir eso, tenemos taller de fomento a la lectura, ¿cómo se llama?, el festival de la lectura, diseñamos una exposiencia, que no la hacemos al final del año como tradicionalmente se hacía al terminar del año escolar, se terminaban las clases y hacer una exposición donde se ponen los mejores cuadernos o una maqueta que se utilizó por ahí de septiembre. Nosotros hacemos una exposiencia en abril, en marzo, e invitamos a la comunidad para que los papás se den cuenta de lo que están haciendo sus hijos en diferentes ámbitos académico y tecnológico, por supuesto, y en ese sentido nosotros estamos generando inercias para que los alumnos, los papás participen ahora que el Consejo de Participación, el Consejo Escolar de Participación Social ha tenido este empuje, gracias a los diferentes comités, desarrollamos actividades, tuvimos un juego de voleibol como activación física, con padres de familia, la lectura y actividades que impulsan los papás también en el plantel. Innovación y trascendencia, a través de lo que me estás diciendo, creo que la 116 es una escuela que está marcando a la comunidad y haciendo historia. Ay, pues gracias. Bien, pues yo quiero saludar a las escuelas secundarias técnicas que nos acompañan el día de hoy, en esta fría mañana, la Escuela Secundaria Técnica número 7, la 32, la 61, 116, por supuesto, la 3, 56, 104, 63, 69, 98, 78, 26, 6, 62, 12, 9, más las que se van agregando a lo largo de la transmisión. Muchas gracias por acompañarnos, le mandan saludos desde la Subdirección Técnica, Rosy Vergara. Muchas gracias, un abrazo. Acompañando, gracias Rosy. Muchos saludos al director y a la Escuela Secundaria Técnica desde el Barrio Bravo de Tepito, de la Técnica 3, que nos están acompañando. Saludos desde su escuela, la Técnica 116, que también lo acompañan. Le dicen también felicidades por los logros, dice el maestro Mario, dice la Técnica 78, es un gusto que esté en Ideas Directas. Le mando muchos saludos, dice la hija de Lulu, de la Técnica 31, también que nos están acompañando. Sí, he trabajado en algunas escuelas y eso me gusta mucho porque va uno conociendo las diferentes comunidades. Un saludo a la 31, yo inicié en la Técnica 44 hace muchos años, 25 años de servicio y de la 24 pude trabajar en la Técnica 31, que tengo un especial afecto a la Técnica 31 y la 25, la 114, la 116, la 107. Muchas gracias. Pues está muy taquillero maestro, hay muchos comentarios y saludos. Dice, hace que anime a todos a cuidar la escuela, está muy bonita, dice la Técnica 32. Felicidades de parte del… felicidades al director de parte de la Técnica 22 también. Gracias. Trabajo en equipo, vital para el servicio que el sistema ofrece. Saludos de la Técnica 98. Esto se nota en lo que nos estás diciendo, el trabajo en equipo, el gusto por estar colaborando. Cuando nos estabas hablando de las reuniones, de la planeación, del equipo de voleibol, se nota que están muy integrados como comunidad educativa. El comentario sería que no es fácil, tú lo sabes, eso sí, trabajar con personas resulta a veces un reto que hay que ir desentrañando para que las personas nos demos cuenta de lo importante de nuestra función. No es fácil que las personas queramos cambiar, que queramos hacer las cosas bien, pero pues es el pan de cada día, el trabajar diario, el estar hablando con las personas, el sensibilizar, el reconocer el trabajo de cada quien, el reconocer que las aulas estén limpias, el reconocer que los maestros estén puntuales, el trabajo de cada quien, pero es difícil, se oye muy bonito, pero en la práctica es una dificultad enorme. Creo que es uno de los retos de los seres humanos, aprender a convivir, a ceder y a organizar. Bien, saludos de Rosy Martínez también. Gracias. Felicidades por motivar a su personal de parte de la Técnica 56, es un gran director y jefe. Yo nada más estoy leyendo, el director se ve bien, está guapo, saludos. Dicen los alumnos del Aula Digital de la Técnica 116. Gracias. Son sus niños. Son mis alumnos. Dice licenciado Mario, Gloria Morgan le manda saludos de parte de Carlos, Ricardo, Wallace, Pablo, también saludos José, Poli, Poli y todos los que faltan. Son todas las personas que te digo del trabajo, son personas, personal académico, administrativos, recursos humanos, activo fijo, son las personas que pareciera que no hacen una función, pero cada uno es una función importante. Así es. Como una vez vi en una de las conferencias que decía, detrás de estas cámaras hay gente muy importante. Claro. A los cuales les agradezco. Igual en el plantel, detrás del prestigio de la escuela están cada una de estas personas y los que no han escrito, los que no han mandado mensaje también les agradezco su trabajo en el plantel. Bueno, pues creo que es la primera vez que vemos en los comentarios del chat que están pendientes, no solo los maestros y los alumnos que siempre están, sino también todo el personal. Creo que es un logro que has tenido en tu escuela. Gracias. A lo largo de… ¿veinticuantos años de experiencia? Veinticinco. Veinticinco años. ¿Te vas a jubilar pronto? No, no tengo ganas. No, por supuesto. Hay mucho que hacer todavía. Y disfrutar el trabajo. Sí. ¿No es pesado el trabajo de director y pensar en seguir trabajando? A pesar del estrés, a pesar de las ingratitudes que puede tener el puesto, ¿quieres seguir trabajando? Sí, claro. Es un reto. Yo también te comentaba que es una labor complicada, una labor exigente. Pero creo que yo desde la posición de director podemos hacer cambios importantes, cambios importantes que impacten a la comunidad, cambios en la visión que se tiene de la autoridad, una autoridad quizá ahora, digamos, con trabajo colaborativo, con cierta flexibilidad para hacer las cosas con disposición para la creatividad y la participación de todos. Entonces, hay mucho por hacer. Tiene sus grados. Yo creo que cada profesión tiene sus dificultades. La de ser directores es muy importante, muy fuerte. Tenemos que aprender a manejar las emociones porque por ahí luego estamos enfermos. Yo creo que muchos de mis compañeros… La mayor parte. La gastritis, los nervios, la hipertensión, en fin, una serie de situaciones de salud que tenemos que conjugar, pero con esa, digamos, pasión por hacer las cosas, por el trabajo. Además, yo quiero resaltar, si me permites, que es un trabajo del estilo, de la mística de secundarias técnicas. Yo no quiero parecer este… cuál sería el término así como arrogante en decir que mi escuela es la mejor. Todas las secundarias técnicas, yo creo que cada una desde su ámbito hacen lo mismo que yo estoy haciendo en su plantel y esto hace, forma ese gran cuerpo de secundarias técnicas que se integra en un sistema y que hay una cabeza, por supuesto, que aprovecho para dar las gracias también al licenciado Manuel Salgado Cuevas, a todas nuestras autoridades, al subdirector académico, al maestro Chimal, a todas las autoridades que nos transmiten eso, para que el sistema… yo siempre pongo el ejemplo de un cuerpo físico, hay una mano, hay un pie, hay una función que tiene que hacer el hígado, el estómago. Cada una de nuestras diferentes funciones formamos este sistema que es secundarias técnicas. Pues qué gusto escucharte hablar de veras que… Gracias. Contagias, con lo que dices, y siguen llegando los comentarios. Poder involucrar a todo el personal para realizar su trabajo con calidad y respeto es muy difícil, dice la técnica 22. Saludos de parte de los profesores de español de la técnica 116, también las chicas del departamento administrativo lo admiran. Muchas gracias. Pues qué bonita comunidad, nos dan ganas de ir a visitarlos un día de estos… El día que quieran, con todo gusto. Ahorita que veo que las maestras de español están al pendiente, yo quisiera comentar esta parte de los logros, la parte académica de español, siempre preocupada por la lectura, por el fomento a la lectura, ahora el fomento lector, hemos ganado concursos de poesía coral por parte de la profesora Armida Gaitán, Carmen, unos concursos muy bonitos, hemos ganado este de poesía coral, segundo lugar a nivel distrital, pensábamos que nos íbamos a ganar el primero, pero bueno, hubo ahí una decisión de juez, es muy respetable. El segundo lugar en informática, el año pasado, a nivel distrital también, en Comipems estamos muy bien, nuestros alumnos estábamos posesionados más o menos en el lugar 50 de secundarias técnicas y a partir de estos cuatro años de trabajo hemos estado fluctuando entre el 28 y el 30, que no son los primeros, ¿verdad? Pero es un gran avance. Es un referente, claro que sí, de la calidad educativa, pues ya se nos acabó el tiempo, estamos rebasando ya el tiempo, ya nos están ahorcando acá, este, controles, ya nos vamos, pero la charla sigue en DG Radio con la maestra Nicta Navarro Toscano y la parte humana de Ideas Directas, en unos momentos más escucharán al profesor, licenciado Mario Ramírez Vázquez, en DG Radio. Aquí en DG TV continuamos con Joey Armenta en 20 minutos y tenemos… Teatro para sordos. Teatro para sordos. Con la compañía de los hermanos Lomnitz. Interesante programa, no se vayan. Después tenemos otra sorpresa, viene Cienciari Ideas, no es cierto, técnicamente, con Raga Micitlali, un miembro más de la comunidad del tornillo, que viene a acompañarnos y a compartirnos su sabiduría. Mi nombre es Susana Argueta, mucho gusto de estar con todos ustedes, no se vayan, regresamos rapidísimo aquí a DG TV, TV Aprendiendo. Gracias. ¡Soy a las secundarias técnicas! por la superación del médico, médico, médico.